Estoy viniendo a recorrer una zona muy particular, dicen que es la Venecia de Shanghai Me vino a acompañar mi amigo Néstor Bustamante, ¿cómo estás Néstor? Muy bien Fabián, un gusto estar con vos Un prestigioso científico argentino en el exterior ¿Qué haces Néstor acá en China? Contanos mientras vamos Trabajo en la parte científica de CIMES, en la parte de investigación y desarrollo Los facilita a ellos que puedan hacer ciencia, también escribo papers científicos Y también hago investigación por mi parte Pero más que nada trabajo con los científicos y con los ingenieros Desde el punto de vista de habilitarlos a ellos a ser más eficientes A mejorar la comunicación y a tener técnicas comprobadas científicamente Para poder obtener sus resultados más rápidos La zona de Chipao es conocida como la Venecia de Shanghai Es el barrio más antiguo de la ciudad Ya que sus construcciones fueron hechas hace más de mil años Por la dinastía Song del Norte Vengan a Chipao, dan una vueltita Traen el mate, cosa que yo no hice La pasan de 10 Es como volver a los 90 Me acabo de encontrar con un Todo por dos pesos Es medio mentiroso No es todo por dos guay Por dos yuanes, por dos pesos Es un engaño a pichanga No, es el famoso llamador, viste Cuando tenés para hacer que caritos Es una estrategia de marketing de la antigüedad china No es un todo por dos Nos vamos, nos vamos engañados ¿No lo inventamos los argentinos entonces? No lo inventamos los argentinos Una cosa menos que Seguro que estos inventaron la epiceria del dulce leche No, no, es que capaz La viró me lo inventó un húngaro Sí, pero se nacionalizó argentino Sí Para mí hay que nacionalizar a los científicos En vez de patriarlo como vos No, pero eso sería lo que es Estados Unidos No queremos hacer lo mismo Podemos empezar por agarrar los científicos que tenemos en Argentina Y pagarles Estaría bueno No se tengan que ir Se me ocurre una cosa Creemos una organización que se llame Conicet Qué buena idea Vos sabés qué O darle guita por ahí Claro Pero hay que fundarle Darle un poco de plata y sabés qué Estamos acá terminando la visita con Néstor Muchísimas gracias por tu tiempo Un gusto, Fabel Un gusto poder compartir este momento en Shanghai En Chibao con vos Menos mal que no puse todas las charlas que tuvimos acá Porque se me suscriben todos Totalmente Estoy en un parque de Shanghai Y tenemos este lugar Vos venís acá Escaneás este código Se abre la puerta Y adentro tenés Una batería Un piano vertical Un piano electrónico Los palitos de la batería Una tele Un micrófono para cantar Venís a este lugar No molestás a nadie Podés venir a tocar A practicar solo Podés venir a tocar Y practicar con amigos La verdad que eso está bárbaro Está bárbaro Me dejó la cabeza volada Entrás a tocar No molestás a tu familia En tu casa No molestás a los vecinos Por más salas de ensayos Públicas en los parques En todo el mundo Cuando sea Intendente de Lanús Voy a proponer Esta sala de ensayo En todos los parques Se los prometo Votame Estoy esperando A mi amigo Chen Chen Un amigo chino Yang Hanes Que vivió Un tiempo en la Argentina Hola Chen Chen ¿Cómo estás? Hola Un saludo desde China Chen Chen vivió en Argentina Vemos casi vecinos Vivías muy cerca En el once de mi casa Sí, sí, sí Estamos en el once Me lo pasé muy lindo En Argentina La verdad Me dejó una huella Y ahora estoy Extraño mucho Argentina A sabros Los amigos Sí, la joda La fiesta El día que Chen Chen Se fue a Argentina Lo llevamos a Ricasa ¿Te acordás de esa noche? Y los peronistas De todo Me gusta todo Espero volver A un día Y seguro volveré Gracias a Chen Chen Tenemos los trenes chinos En Argentina Ah, sí Sí Fue quien vino A ser de intérprete Para instalar los trenes En Argentina Así que Fue un gran contribuyente Al crecimiento De nuestra patria Sí Por eso estoy enamorado De Argentina Estamos en este momento En Renmin Kongyang Renmin Kongyang Que es el Parque del Pueblo Un parque hermoso Ah, no se está Ah, no quiere No, no, no filmé Ah, bueno, bueno Nos están sacando Voy a filmar De Querusa Bueno, lo que acabamos De ver recién Es el Tinder Chino tradicional La manera De machear Una pareja A través de los padres Arriba Es la mujer Es la chica Que está buscando Un hombre Para Para una reacción seria Abajo Es la información De hombre Lo que está buscando De un hombre Que mide Más de metro setenta Bueno, yo entro Para, ¿y esto? O sea, pone ahí ¿Cuánto gana? Sí, también También Es una cosa importante Y gana ocho mil millones por mes Sí Y busca personas De el año Setenta y seis Al ochenta y tres Y de un metro setenta y siete Un metro ochenta y cinco No, chao Nos vámonos Vamos a seguir Recontiniendo Con Chen Chen Ahora estamos En un lugar Muy importante Shanghái Es un símbolo De Shanghái ¿Viste? Con las bolas Con las bolitas Sí, sí La torre de la perla Oriental Perl TV Tower Sí Se construyó En 1994 Sí O sea, que no es tan nuevo Como los otros edificios Que vamos a ver acá Que estamos Para Les voy a contar Estamos en la zona de Putong Cruzamos el río De lo que habían visto Antes Enfrente Estamos ahora Del otro lado del río Cruzamos el subte Tranquilamente Sí Muy fácilmente Nos llegamos A otro lado Del río Puerto Madero De Shanghái Es muy parecido A Puerto Madero Tiene un aire Yo vengo diciendo Que Shanghái Tiene muchas similitudes Con muchas ciudades Y sí Esta parte Se parece mucho A Puerto Madero La zona de La reserva ecológica También es una zona cara Cheta Sí, sí Cheng 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 tuvo la oportunidad De participar en la Topo Fest En Buenos Aires ¿No es así? Sí Estoy Me encantó Me encantó El ambiente de la fiesta Estuve dos veces Comimos mucho pan árabe Y claro Mucho aco Mucha bebida Y hicimos mucha joda Una vez Recuerde El recuerdo perfectamente Hicimos mucho ruido Y subió Y subió A la vecina Porque tu compañera Tu compañera de trabajo Tocó el timbre Y yo Bájate a abrirle Yo bajé A abrir la puerta Y subimos juntos Y justamente Un vecino Un viejo Y nos encontró En el ascensor Venimos con Cheng Cheng Acá a comer A un restaurante Típico Yanghanés En el que Casi no se habla Putonghua No se habla Chino mandarín Se habla Chino Yanghanés Yo aprendí a decir Gracias Ya ya Todo esto es Vegetariano Increíble Che Contáros Que es eso De ahí Es un tipo De postre Dulce Con sopa Y con arroz Glutinoso Glutinoso Es muy Típico De Shanghai Buenísimo También Se añade Un poco De fruta Como se dice Piña Y también Se echa Un poco De alcohol Por eso Se llama Jiu Yanghanés Jiu Es alcohol Bueno Vamos a probar Está tremendo Es como Un clericó Pero con arroz Increíble cena Acabamos de tener Muchas gracias Un genio Total 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 Es mi Es mi Presión Bueno Chen Chen Me voy despidiendo Ha sido un gusto La tarde con vos Muchísimas gracias Por todo Estoy Muy encantado Y te esperamos Todos en Argentina Así que cuando quieras Fue una sorpresa Fue una gran Alegría De reencontrarme Con 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 mi Amigo Con mi Amigazo A quien quieras Mandarle saludos Es tu momento A los amigos De Pablo Aleandro De Melina Pamela Y a otros No sé La salud De China Es increíble Ver como cambia de color La vereda Cuando cambia de color El semáforo Es como para cuando vas Viendo el celular Mirás ahí abajo Y sabés de qué color está La parada de colectivos Te dice A qué hora llega El próximo Bondi Estoy yendo a tomarme El tren Para regresar a Beijing Esta vez En un tren Rápido Estoy en el tren Rápido A más de 300 kilómetros Por hora Regresando A Beijing Una distancia De 1300 kilómetros Que las recorre En 4 horas y media Así Se termina El recorrido De Shanghai No se olviden De suscribirse De ponerle like Al video Y de comentar Qué les pareció Hasta la próxima